Yo estoy convencido que la gente va a querer escuchar el tango, que escuchan a mí. Yo solamente tengo mala noticia porque este gobierno, como dijiste vos, no deja nada por azar del grado de crueldad, de sadismo que tiene. Si yo comenzara diciendo que hicimos un terrible ajuste, hizo este gobierno un terrible ajuste, mandando gente a la miseria, gente desocupada, sin un peso, le decía que el terrible ajuste que hizo este gobierno no alcanza a ser la mitad de lo que pagó, o la mitad de los intereses que le pagó a los bonistas, que los tipos que compraron títulos de deuda externa nuestra, y títulos de deuda interna, que compraron esos títulos, le harán fortuna, recordemos que los títulos de deuda interna ejecutan en su gran mayoría por inflación. Ahora la inflación del 25,5% de diciembre, del 20% de enero, del 13,2% de febrero, del 8,6% de marzo, bueno. Agarraron toda esta variedad de inflación y eso la incrementó la ganancia que tuvieron. ¿Por qué? Este gobierno aumentó, no puedo tomar diciembre porque asumieron el 10 de diciembre, hay que tomar desde enero, desde enero hasta mayo, dato de la Secretaría de Finanzas de la Nación. Y la conversión en dólares también lo hace la Secretaría de Finanzas de la Nación. Son datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación, está en el boletín de la Secretaría de Finanzas de la Nación de mayo. Aumentaron la deuda en 65, 65, 65 mil millones de dólares. Aumentaron la deuda pública argentina en 65 mil millones de dólares. ¿Dónde están esos 65 mil millones de dólares? Por un lado, la palabra no sé si es catullana, pero la usa la Secretaría de Finanzas. Por un lado, titularizaron, o sea, vendieron títulos públicos de deuda, el bonar, el bono global, los boden, todos esos títulos que los dieron a los impuestos o reales acreedores del Estado argentino, la gestión de masa. Masa después dejó un déficit vital de 5,13% del Producto Urbino Interno, unos 25 mil millones de dólares. Los dólares los pone la Secretaría de Finanzas, no yo. 25 mil millones de dólares que dejó de deuda de la gestión masa. Por eso acá hay un grado de connivencia, de complicidad. Por eso guardan cobarde silencio. Y finalmente terminan aprobando las leyes que mi ley, y el Estado de mi ley, por ejemplo, el Club de Petróleo quiere. Dejó un déficit fiscal de 25 mil millones de dólares en masa. Dejó cosas sin hacer, cosas sin pagar. Bueno, a ese déficit le tenés que sumar que este gobierno pasó la ley, que era un negocio de los bancos. Recordemos que Miguel Ángel Pérez, el presidente del Banco Central, y Alberto Fernández y Tercio Maza, bueno, ya estaba nombrado antes, le regalaba a los bancos, por ejemplo, el banco credit cop, el banco credit cop, el 80% lo que capta, se lo prestaba el Banco Central en Lelic. El 80%, hay bancos como el Banco Macro, que también tiene una participación, el que más tiene el credit cop. Banco Macro, o sea, los bancos, el negocio, decían tener bolitas, subcustales, captar depósitos, no les prestaban un peso a nadie, y se lo daban al Estado y ganaban fortuna dándoselo al Estado. Esa Lelic, que fue un negocio de los bancos, un curro de los bancos, hoy es deuda pública, tenemos que pagar vos, yo, y todos los que nos están escuchando. Aumentaron esa deuda en 32.700 millones de dólares. La conversión la hace la Secretaría de Finanzas de la Nación. Yo no agrego nada. 32.700 millones de dólares es la conversión de la Lelic en títulos del tesoro. Otra vez, bueno, utilizar la palabra títulos del tesoro, o sea, en Borro Global, en Borrar, en todos los títulos sabiosos, y por haber, el G36, el G38, el G26, todos los títulos públicos que dieron, un festival de títulos públicos para pagarle a los bancos. Le decían los bancos, no compres más, Lelic. Vamos a bajar la tasa de Lelic y la vamos a desaparecer. Desaparecer, desaparecer. No hay más de Lelic, cero de Lelic. No hay más de Lelic. Pero esos 32.700 millones de dólares están en títulos de deuda del tesoro de la Nación. O sea, que aumentaron la deuda pública en 32.700 millones de dólares. Bueno, esos 32.700 millones de dólares, más los 25.000 millones de dólares, dio interés por 7.300 millones de dólares. Por eso tenemos interés por 7.300 millones de dólares ganados hasta mayo. Hasta mayo. Van a seguir ganando. 7.300 millones de dólares. Esta voz es un cruel y brutal ajuste fiscal sobre los jubilados, para la obra pública. Un brutal ajuste fiscal que hicieron. Tal vez ya la mitad, hasta ahora, de los intereses que hacen ganar a los bonistas. Este gobierno, lo único que ha hecho es transferir recursos a la población, a estos grandes tesureros, que son los acreedores reales o formales, o informales, pero acreedores de latín, por lo menos le han titularizado, el Estado le reconoció esa deuda. Este es el atocadero donde no salimos más. Ahí no decían, a ver si me confundo, porque bueno, con los términos económicos no soy muy ducho, pero, que las LELIC eran una bomba que iba a explotar. El año pasado no se decía eso. Seguro, pero ¿por qué no explotó? Porque la pasaba de la deuda pública. O sea, lo que dijeron los bancos, o sea, ¿cuál es la gracia? Lo que tienen que haber solucionado los bancos, porque era un negocio de los bancos, una ganancia de los bancos, una renta salida de los bancos, de Heller. ¿Quién es el presidente del Banco Crédito? De todos estos delincuentes, de estos delincuentes de guante blanco, que han ganado fortuna a costa del Estado, a costa de que les pagaba estas altas tasas el gobierno de Eduardo Fernández, hoy convirtieron todo eso en títulos de deuda pública. Toda una de ellas tiene un títulos de deuda pública que hay que pagar, religiosamente, 20, 20, 24. Y gracias a eso, seguramente el Banco Macro se compró el Itaú. Pero seguro, todos estos bancos, no, y el HCBC, porque ahí también hay un acuerdo con Blenco, que estaba, Blenco y BlackRock, que estaban detrás del HCBC, el HCBC tiene denuncias por lavado de dinero. Es una cosa completa, pero independientemente de eso, lo cierto es que llevó, hicieron tantas oportunas que pueden entrar los que quieren. Ganaron por Fulner el gobierno de Alberto Fernández. Lo que más ganaron con Alberto Fernández fue la más repetición, por la renta financiera. Ya me animo a decirte que el mejor beneficio de la reforma financiera del 77 se la pagó Alberto Fernández. Y eso, que era una plata que tenían que cobrar, no sabían si no cobrar, o lo tienen en título de deuda pública argentina. Han convertido su ganancia, su maniobra especulativa, en título de deuda pública que tenemos que pagar todos los que nunca nos den. Todos tenemos que pagar en beneficios a minorías parásitos rentistas. Heller, vos lo escuchás, a la Heller parece Lenín revivido, un delincuente. Y encima se da el carta de que es progresista y popular. Han hecho negocios a costa del Estado, y el Estado lo permitió. Por eso sería la convivencia entre el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa y el gobierno de Miguel. Seguro. Porque le dejan una deuda terrible cuando se va, le hacen negocio a los bancos, y esto lo que hace es transformar todo en deuda pública. Por eso tengo los intereses que paga, que son altísimos, porque la gran mayoría de los títulos están ajustados por la educación, dando 65, 65 millones, mil, 65 mil millones de dólares de deuda. Macri tuvo en los cuatro años de gobierno tuvo 100 mil millones de dólares de deuda. Este en cinco meses, 65 millones. Macri, ¿cuánto? ¿Hay que pagarlo de alguna manera? Macri. 100 mil, casi 100 mil, 99.670. 99.670. La deuda en cuatro años más de 99.670. Nos abrió para toda la vida. Y este, en cinco meses, titulariza, la palabra de los anillos, no sé si es castellana, titulariza, o sea, de este título público de deuda, que tenemos que pagar todos por 65 millones de dólares. Y esto, Horacio, no hay... ¿Quién podrá defendernos? Ni el Chapulín Colorado. ¿Cómo es esto? Semejante afano, porque esto es... Porque debería ser clave, debería investigarlo. Había que auditar. Bueno, un gobierno, este gobierno lo mencionó, tenía que haber auditado lo que dejaba el gobierno y haber denunciado. No, hizo denuncias inverosibles, son denuncias simples. Una denuncia es la fundamental. El gobierno anterior dejó un déficit impresionante, no le pagó, después no le pagó. Y este gobierno, como no tiene para pagar la regla, pero que va a sacar tanta plata, va a sacar el doble, porque aguantaste un año o dos años, eso tiene plata de sobra. Aguantaste un año o dos años y sacó la del doble. Ese es el arreglo que hace una ley de la deuda que le deja Massa, le deja Alberto Fernández, y esto no necesita ninguna herramienta legal, nada, lo hace con el Banco Central como se le antoja. No hay ninguna herramienta. No le dijo nada. Sí, el Congreso tenía que haber observado una deuda del Banco Central que arregla los bancos. Alguien tenía que haber pegado delito, mayor de los silencios. ¿Quién lo va a decir? La misma gente que trabajaba con Alberto Fernández. ¿Quién no le dijo nada? Sí, por supuesto. ¿Quién no le dijo caja de resonancia en el Congreso de la Nación? Todos guardan silencio. Y ahora cuando vemos esto, han convertido todo el doble de ley cero. Esa bomba que se han hecho de la ley cero. ¿Por qué? Porque la pagamos nosotros. Es un deuda externa. ¿Y por qué deuda externa? Porque dice no, no vas a currar ahora, vas a currar entre un año, pero vas a currar el doble. El doble en dólares que estamos hablando, no en pesos. Y de esto no se sale más. No hay manera porque se necesita un gobierno popular. Ya se están poniendo en el hipotético caso de que se caiga mi ley, ya se están poniendo el traje los mismos que convalidaron todo esto. Estamos en el horno. Yo no veo, porque si nadie lo denuncia, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, Geller es vocero de los temas económicos del bloque de diputados de Unión por la Patria. Es imposible salir de esto. Primero, como apostación que se llevó en una reunión de economistas periodistas y Masta lo manda a SETI. SETI fue su último secretario de Finanza. Repentación del Tercio Maza Bacetti. O sea, esto es juntar el hambre con la gana de comer. Todos estos tipos tienen que estar procesados por la justicia. Por abuso de autoridad, mal desempeño de la función pública. ¿Cómo podemos pensar nosotros una administración que tenga una deuda de 25.000 dólares y que deja de vivir todo esto organizado por la actual Secretaría de Finanza de la Nación por 32.700.000 dólares? ¿Qué por eso opinan de estos tipos? Estos tipos tienen que tener juicio político. No hay nada, dice, ni va a haber porque... No, ni va a haber juicio político. ¿Cómo se van a juiciar a sí mismos? Está todo encadenado. Perón hubiera dicho entre gitanos no nos vamos a adivinar la suerte. Bueno, ese dicho Perón entre gitanos, esta capa es lo mismo, o sea, con perdón de los gitanos, le dijo Perón, como, como, como alegoría. Pero lo que quiero decir es que, ¿sabes cómo tiene que parar con el recurso con petróleo y gas con hidrocarburífero? Por eso el RICI. El RICI, la forma que van a convertir esta deuda, es lo que tiene, es que no tiene un papelito, le sobra papelito. Perde, para los que no lo quieran, le sobra. Quieren el petróleo y el gas. Ese es el cierre de cómo lo pagan. Con el petróleo y el gas que nos pertenece a todos. No a este corrupto gobierno y a estos corruptos legisladores que amparan este gobierno votando la ley llamada base y punto de partida para la libertad de los argentinos. No a este gobierno. Ni los corruptos legisladores que lo apoyan. Por eso salen las leyes, por eso no hay oposición, por eso no se está convocando a ninguna movilización y la movilización que se hizo la semana pasada, la anterior semana, fue un fraude porque la gente quedó sin ningún tipo de resguardo por parte de las organizaciones. Eso, costo político se va a pagar por mucho tiempo. Horacio Robelli, te ponemos un cachito del tango este y nos vamos. Y nos vamos. Le mando un abrazo grande hasta la semana que viene. Nos vemos el viernes. ¡Nos vemos el viernes! ¡Gracias!